Y Albacete cuenta con una auténtica campeona afincada en tierras valencianas, se trata de Ana Tauste. El domingo se enfrentaba a la Blasca Trail, donde consiguió hacerse con la victoria ante las corredoras Gemma Maciá y Luna Beltrán. Con esta nueva victoria consigue los puntos que le permiten ser campeona de liga de la Comunidad Valenciana a falta de dos pruebas todavía por disputarse. La atleta albaceteña sigue demostrando que en cuanto a carreras por montaña se refiere, no tiene rival.